Cuando hablamos de esa relación con el paciente, que lógicamente nos gusta tenerla personalizada y cara a cara, la relación fundamentalmente durante toda la pandemia ha sido vía telefónica, no es teleasistencia, es vía teléfono. Y entonces esto también es triste, nos tenemos que replantear, como decía Karina, formas de hacer prestación sanitaria accesible, cercana, fluida y que permita este contacto cara a cara, aunque no sea presencialmente, por situaciones como las que hemos vivido en pandemia, pero que sí que tengamos un acceso mucho más fluido al paciente y el paciente tenga la prestación sanitaria que merece en cada momento.